Bueno Nico, me lo dijiste ayer que venía con el título y se lo llevaba a los principales. Bueno, cumplimos el objetivo, es lo que nos propusimos todo el año. Fuimos regulares, este partido fue el 1 como toda final. No estábamos confiados, creía que lo podíamos ganar por el día que hicimos. Pero bueno, se cumplió el objetivo, estoy feliz. Campeón invicto, Nico. Invicto, eso habla de educación, de mejor entrenamiento. Porque estuve siempre concentrado, fue el único campeonato y fue lo que nos propusimos. Y bueno, si no se llevaba ahora, bueno, ahora vamos a dar vuelta el clausura. ¿A quién le dediqué el título, Nico? A mi familia, a mi familia más que nada, que le he sido prestada. Y bueno, a esta familia que es grande, que también ha sido prestada y tiene un corazón grande. Nico, ande a pedir que el título le dio a ustedes. Dale, muchas gracias.